Música Señor embajador, ¿cuáles son los cambios más notorios que tuvo China en estos últimos 70 años? A raíz de la Fundación de la República Popular China hace 70 años, el Partido Comunista de China ha conducido al pueblo chino a superar las dificultades y crear las maravillas sucesivamente, implementando los cambios titánicos y trascendentares de China. Podría afirmarte que en los primeros años de la nueva China el presente Mao Zedong exclamó. ¿Qué podemos producir? Somos capaces de confeccionar mesas, sillas, teteras, cultivar alimentos, morir la harina y fabricar papel. Pero no podemos manufacturar ni un vehículo, un tractor, un avión o un tanque. Ahora China se ha convertido en la segunda economía mundial, con buen producto interior bruto de 13,6 millones de millones de dólares, el cual representa casi el 16% de la economía mundial. China también se ha consolidado como la principal potencia manufacturera la primera comercializadora de bienes y el tenedor de la mayor reserva de divisas, así como la segunda fuente de inversiones en el ultramar, el segundo receptor de capital foráneo y la segunda comercializadora de servicios. Cabe destacar que China ya dispone de la mayor red de ferrocarril de alta velocidad, autovista y banda ancha, así como la mayor capacidad de generación electrónica. Según las últimas estadísticas de 2019, 129 empresas chinas ya han formado parte del ranking Top 500 del mundo. Con lugar, China superó a Estados Unidos por primera vez, ocupando el primer puesto. Gracias al mejoramiento del bienestar del pueblo chino, en comparación con la esperanza de vida de 35 años en 1949, esta cifra ha ascendido a los 77 años. Hace 40 años hubo una población rural necesitada desde 170 millones y este número se ha disminuido a 16,60 millones en 2018. El ingreso nacional bruto per cápita alcanzó 9.732 dólares, superior al nivel promedio de los países de renta media. Nuestro país ya tiene establecidas las relaciones diplomáticas con 180 países. En el marco de la ONU, China ha pasado a ser el mayor tonante de recursos y el que más cascos azules envía, entre los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. China está más cerca que nunca del centro del escenario mundial y desempeña un papel de creciente relevancia en la paz y el desarrollo interaccionales. China sigue siendo el mayor país en desarrollo como un Producto Interior Bruto per cápita ubicado en el puesto 72 de ranking mundial. Se enfrenta con diversos desafíos, tales como el desarrollo desequilibrado e insuficiente. No obstante, tenemos la convicción de seguir el camino del socialismo con peculiaridades chinas para avanzar en la materialización de los objetivos dos centenarios, bajo la conducción del Comité Central del Partido Comunista de China con el camarada Xi Jinping como su núcleo. Es decir, para 2021, cuando cumpla el centenario de la fundación del Partido Comunista de China, tendremos construida una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos. Para el año 2049, en ocasión del centenario de la fundación de la República Popular China, contemplaremos un país socialista, moderno, próspero, democrático, culturalmente avanzado, armonioso y hermoso. Creo que realizaremos este objetivo sin farta, inaugurando un framante capítulo de mayor esplendor en la revitalización de la nación china. ¿Qué significa la República Argentina para la República Popular China? China y Argentina son grandes amigos y socios. Unidos por amplios intereses comunes. Nos brindamos mutuamente un firme apoyo en los importantes temas tocantes a los intereses vitales de la soberanía e integridad territorial, como Taiwán y las islas marvinas. Con una confianza política recíproca muy sólida y una amistad muy profunda entre ambos pueblos. La gran complementaridad económica ha permitido a China ser el segundo socio comercial de Argentina y el mayor importador de productos agropecuarios argentinos. Las inversiones y la contradicción de obras por las empresas en la Argentina de China han superado 10.000 millones y 20.000 millones de dólares respectivamente. Nuestra colaboración sustantiva ha traído beneficios tangibles a ambos pueblos y sociedades. Hasta que un grupo de empresas chinas pueden entrar en el amplio mercado latinoamericano por Argentina y los consumidores de China disfrutar de más y mejor productos agropecuarios, dando impulso a su vez el desarrollo socioeconómico de Argentina. A veces, cuando contembro el cielo nocturno, me da la sensación de que China y Argentina son como dos estrellas que se miran de lejos y se resplandecen. ¿Cómo ve usted el futuro de las relaciones entre ambas naciones? Las relaciones sino-argentinas vislumbran unas hambrias perspectivas y buen porvenir brillante. Siendo por igual grandes países en vías de desarrollo y miembros de G20, China y Argentina comparten los intereses en diversos rubros, con las aspiraciones comunes de fortalecer nuestra cobración. La inexistencia de los conflictos históricos, el gran afecto entre ambos pueblos y la fuerte complementaridad económica son muy favorables al desarrollo de los vínculos bilaterales. Yo tengo plena confianza en Argentina. En 2014, ambos países establecieron la Asociación Estratégica Integral, hecho que va permitiendo el ahondamiento y desarrollo fructífero de nuestra cooperación en muchas áreas. Ahora que tenemos por delante las oportunidades aún mayores y también los desafíos, no obstante, nos infunda la confianza de trabajar junto con el gobierno y el pueblo de Argentina para sobreponernos a las dificultades y los desafíos temporales. Y tenemos la confianza de llevar la colaboración binacional hacia un nivel más elevado en mayor beneficio de nuestros pueblos. Dentro de un nuevo orden multilateral, ¿cuál es la importancia que China le da a nuestro país? Siendo por igual miembros 3G20 y economías emergentes, China y Argentina comparten amplios intereses y similares posiciones en la salvaguardia de los derechos e intereses de los países de desarrollo y en la respuesta al cambio climático, la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, la seguridad y el desarrollo sostenible, entre otros. China atribuye harta importancia, al papel que desempeña Argentina en los asuntos internacionales, particularmente en los de Sudamérica y América Latina y el Caribe. Frente al avance de la tendencia de la antiglobalización y los severos desafíos que conllevan el unilateralismo y el buísmo sobre el crecimiento económico mundial y la equidad y justicia interaccional. Tanto China como Argentina abogan por el multilateralismo y el sistema comercial multilateral basado en las reglas, por lo que China está dispuesta a reforzar la comunicación, cooperación y coordinación con Argentina en los organismos internacionales como la ONU en defensa de nuestros intereses compartidos. También esperamos trabajar junto con Argentina para fomentar la relación de China con América Latina, Sudamérica y Mercosur, respectivamente, en pos de nuestra colaboración en el marco de la franja y la ruta. A mi parecer, en las nuevas circunstancias actuales, la cooperación china-argentina ya trasciende el ámbito pirateral para jugar un papel muy relevante en los foros multilaterales y la arena interaccional. Abrecamos el deseo de intensificar la comunicación y coordinación con Argentina para salvaguardar los intereses de nuestros países, los países de desarrollo y de la comunidad interaccional. Embajador, ¿cómo se complementan nuestra producción, nuestras industrias con las de ustedes? La ingente de complementariedad económica representa una característica muy destacada de las relaciones económicas piraterales. En el sector de la agricultura, la población china es 31 veces más que la argentina, pero la superficie de la tierra cultivable, solo tres veces. Argentina dispone de cuantiosos recursos agrícolas y China, formidables demandas. Al margen de la significativa complementariedad del comercio agrícola, queremos trabajar juntos en el aprovechamiento de tierra, para que nuestra cooperación sirva mejor al desarrollo económico de estos dos países. En materia del turismo, en los últimos años, el número de los viajeros sinos a Argentina ha tenido un continuo desarrollo y un aumento. Quienes están muy interesados en el turismo antártico sobrepasarán a los turistas de Estados Unidos en Candidás para el viaje a la Antártida. Argentina tiene muchas experiencias y ventajas únicas al respecto, con las que podemos poner en marcha una cooperación muy fluida. En cuanto a la minería, Argentina cuenta con gran riqueza minera. Tiene la reserva de oro y sea petróleo. Es la mayor del mundo. China es conocida por su capacidad financiera y tecnológica, así como sus avances en este sector. Estamos dispuestos a participar de manera más activa en la explotación y utilización de recursos minerales de Argentina. Efectivamente, en muchos otros terrenos como la biotecnología argentina y la tecnología 5G y la transmisión UHV de China, en el mercado del uno es muy importante para el otro. Por eso creo que China y Argentina son verdaderos socios estratégicos integrares, con una cooperación largo-brasista estable y en todos los sentidos. Abrigo plena confianza sobre los horizontes de nuestra cooperación. ¿Por qué hablamos de Asociación Estratégica Integral Argentina-China? En 2014, China y Argentina establecieron la Asociación Estratégica Integral, la que se atribuye al índole común, como los países en desarrollo, nuestros abundantes recursos de cobración, la enorme complementaridad económica, el deseo compartido de ambos pueblos de robustecer, el intercambio y el aprendizaje recíproco y los intereses y visiones comunes en el plano interaccional. Por lo tanto, yo creo que la Asociación Estratégica Integral China-Argentina no solo responde a los intereses mancumbrados de nuestros países y pueblos, sino que también va acorde a los intereses de China y América Latina y el Caribe, de modo que contribuye a la paz y el desarrollo del mundo. ¿Cuál es la importancia de la colaboración en el tema aeroespacial? La cooperación aeroespacial entre China y Argentina es incipiente, pero ya ha logrado muchos resultados con amplias perspectivas. Por ejemplo, China está trabajando con Argentina para lanzar microsatélites con cohetes más avanzados a fin de construir una red satelital en el espacio de hemisferio sur, la cual jugará un papel muy importante en el sondeo de los recursos de la Tierra, el monitoreo del crecimiento de los cultivos, la lucha contra el cambio climático y la exploración minera. También estamos muy agradecidos a la parte argentina por cooperar con China en la construcción de la única estación de observación de espacio rejano que China tiene en el extranjero. Esta estación espacial está jugando un papel muy importante en la industria espacial y el proyecto de exploración lunar de China. Creo que esta estación no solo sirve para la exploración aeroespacial y lunar de China, sino que también contribuye a la aspiración conjunta de toda la humanidad por el uso pacífico de espacio. Por lo tanto, China y Argentina juntas están haciendo contribuciones importantes a la causa como entera humanidad. La Estación de Observación de Espacio Lejano ha jugado un papel muy relevante en múltiples misiones de exploración lunar de China. Ahora está abriéndose poco a poco al pueblo y a las sociedades argentinas, recibiendo ya la vista de muchos estudiantes, funcionarios, diplomáticos extranjeros. Estamos dispuestos a aprovechar mejor la estación para llevar a cabo actividades de investigación científica y difusión de la ciencia junto con la parte argentina, permitiéndola desempeñar un papel cada vez mayor en la cooperación binacional en materia de la alta tecnología, especialmente en la exploración espacial, el conocimiento lunar y la investigación astronómica. ¿Cuáles son las obras de infraestructura más importantes que se están realizando entre Argentina y China? La cooperación en el sector de la infraestructura es un punto destacado de nuestra cooperación. En la actualidad, son muchos los meca-proyectos que están en construcción, planificación o intención acordada. Por ejemplo, el Parque Fotoportaico Kao Chari de la provincia de Jujuy ya tiene la primera fase finalizada y en las dos partes están negociando para arrancar la segunda. El cumbrejo hidroeléctrico Condor Griff, la parrancosa de la provincia de Santa Cruz, que es la planta hidroeléctrica más grande que se está construyendo en el mundo. Este proyecto ha impulsado el crecimiento del empleo y la economía local y, una vez consumado, desempeñará un papel importante para el suministro energético tanto en la provincia de Santa Cruz como en toda la Argentina. El desarrollo de las industrias relacionadas y el bienestar del pueblo. Las dos partes también llegamos a un acuerdo de intención sobre la cobración en la actualización de los ferrocarriles de cargas de San Martín y Bergrano y los proyectos pertinentes están avanzando. Una vez concluida la actualización de ambos, se mejorará en gran medida la conexión entre las principales áreas de producción agrícola argentina y los grandes puertos, lo cual reducirá el costo de la logística y aumentará la competitividad del precio de los productos a fin de contribuir en forma muy relevante al desarrollo económico y empleo de las áreas de producción agrícola, así como la interconexión entre Argentina y los países vecinos. ¿Cuál es la importancia de China en el área de exportación agrícola para nuestro país? En los últimos años, el comercio agrícola entre China y Argentina ha logrado resultados fructíferos con la firma de 12 acuerdos sanitarios y fitosanitarios. En la actualidad, China es el destino del 80% de la exportación de soja y más de la mitad de la exportación de carne, vacuna y mariscos de Argentina. Argentina ha reemplazado recientemente a Brasil como el principal origen de importación de carne vacuna de China. A la vez que los arándanos, cerezas y otras frutas argentinas de harta calidad, está llegando constantemente a China. A mi modo de ver, se consolidará la posición de China como el mayor destino de exportación de productos agrícolas argentinos. Por otro lado, queda todavía mucho por hacer para llevar a una nueva altura la cobración agrícola y el comercio agropecuario entre China y Argentina. Esperamos realizar una cobración agrícola en toda la cadena industrial. Es decir, cobrar con todos los eslabones desde la cría, el desarrollo, la producción, la investigación científica, la logística, el procesamiento profundo hasta el comercio. Cofco Interazonar es una compañía muy poderosa en China y también es un comerciante de alimentos de renombre mundial. Se dice que Cofco ya es el primer exportador de alimentos de Argentina. Tiene varias bases de almacenamiento, procesamiento y muelles por rosario. Recientemente también empieza a explorar con la parte argentina la cobración ganadera. El gobierno chino apoya a las grandes empresas chinas como Cofco Interazonar en su cobración estrecha con Argentina a fin de elevar la cobración agrícola a un nivel superior en beneficio de los dos pueblos. ¿Cuál es el beneficio que obtiene Argentina en el área de colaboración tecnológica? China y Argentina tienen cobración en muchos terrenos. Las empresas chinas han aplicado sus tecnologías más avanzadas, muchas son las del primer orden mundial en proyectos de cobración con Argentina. Por ejemplo, en reparque fotovoltaico cauchari en Jujuy, en la explotación de lidio en Jujuy y Sarta, en las represas hidroeléctricas y en la construcción de los ferrocarires, se están utilizando los logros científicos y tecnológicos más avanzados de China, los cuales no solo aseguran la calidad de estos proyectos, sino que también protegen el medio ambiente y también sirve para la protección arqueológica. Por eso, nuestra cooperación tiene un carácter muy importante, son los siguientes. Nuestra cooperación es de alta calidad, es verde y también es sostenible. Yo también sé que muchos argentinos están muy interesados en la tecnología de 5G de Huawei. Hace poco tiempo, la compañía Huawei trabajó con su socio argentino para realizar una prueba exitosa. Por eso, yo creo que en el futuro, la tecnología 5G de Huawei tendrá en Argentina una aplicación extensa y desempeñará con papel importante en la producción agrícola moderna, la gestión, la telemedicina, la educación a distancia, la protección del medio ambiente y la detección de desastres naturales. Por eso, esperamos sinceramente que la cooperación entre nuestras empresas de alta tecnología como Huawei y Argentina continúe dando resultados fructíferos. ¿Cuál es la importancia que tiene la cultura en el conocimiento de nuestros pueblos? Los intercambios entre los dos pueblos constituyen la base social fundamental de la cooperación binacional. Estoy muy contento de ver los importantes resultados que hemos logrado al respecto durante los últimos nueve meses desde que comencé mi misión aquí. Por ejemplo, las actividades festivales del Año Nuevo Chino en Buenos Aires atrajeron este año más de un millón de participantes locales y produjeron amplias repercusiones sociales. Hace diez años, gracias a la cooperación entre universidades chinas y la UBA, se creó el primer Instituto Confucio en América Latina y el Caribe. Este año, celebramos acá la reunión anual de los institutos Confucio latinoamericanos, el fútbol, la gastronomía, el vino, el tango, la literatura de Borges y el polo de Argentina. Ahora tiene una gran cantidad de fanáticos en China. Las manifestaciones de la cultura tradicional china como las artes marciales también ha ganado creciente popularidad en Argentina. Ahora, muchos jóvenes argentinos están aprendiendo el chino, un fenómeno muy de moda. Creo que nuestros dos países deberían continuar fortaleciendo los intercambios y la cooperación en la cultura, la educación y el turismo, entre otros terrenos, a fin de consolidar y ampliar constantemente la base popular y social de las relaciones piraterales.